Como cuenta el cuento en la madrugada Me senté en la mesa borracha de amor Porque un canalla decidió burlarse Y yo que lo amaba con todo el corazón Creo que esta historia ya se ha repetido No puedo expresar lo que siento por él Todo fue a su antojo, todo fue un capricho Ahora que me ruega ya no se va a poder No quiero que vuelva a jugar contigo Ya lo has perdonado una y otra vez Hasta aquí he llegado con tantos especios Díganle que lloro, cuéntale que sufro Cueste lo que cueste y ya no volveré Como cuenta el cuento en la madrugada Me senté en la mesa borracha de amor Porque un canalla decidió burlarse Y yo que lo amaba con todo el corazón Creo que esta historia ya se ha repetido No puedo expresar lo que siento por él Todo fue a su antojo, todo fue un capricho Ahora que me ruega ya no se va a poder No quiero que vuelva a jugar contigo Ya lo has perdonado una y otra vez Hasta aquí he llegado con tantos especios Díganle que lloro, cuéntale que sufro Cueste lo que cueste y ya no volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!